¡Titan Speakerman ha sido infectado! ¡No! ¡Está parasitado y mata a todos los espe... ¡Oh, oh, oh! ¡Titan Cabrabal con el martillo! Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Si Titán Cameraman aparece en Skibit y Toilet 32 Sí amigos, todos recordamos el fatídico capítulo en el que Titán Speakerman fue infectado Y si estaba Titán Cameraman para evitar que su gran amigo se fuera al otro bando Por lo que todo el mundo tenéis que agarrar el móvil, el celular Y con un Cameraman hacéis pa' suscripto, pa' campanita activado Si no tenéis un Cameraman sirve cualquier cosa que tengáis por la casa No os preocupéis pero por favor dadle un like y suscribíos Y ahora que está todo dicho y todo hecho ¿Qué os parece si vamos con lo que pinta ser un increíble e inigualable capitulazo? Vamos allá banda Skibit y Toilet by the fuck boom Esto pinta increíble Capítulo 32 es exactamente igual Recordad que era formato short y aquí está en formato full screen Batalla completa Muy bien adaptado El Strider Que dispara Bueno, el Strider se fue al carajo Y aquí apareció este Skibit que era muy poderoso El cual solo un Titán podría derrotar Vemos que ahí están todos los Speakerman Y como no Titán Speakerman bien chetado En su primera versión Muy importante esto Y los parásitos saltan a por él Titán Speakerman se carga hasta Skibit Y es el momento amigos Veamos que es lo que pasa ¿Qué hace Titán Cameraman si puede salvarle? No, le parasitan eh Oye se supone que le vas a salvar Es totalmente parasitado Mirad su núcleo, mirad todo Titán Speakerman ha sido infectado No Está parasitado y mata a todos los Speakerman ¡Oh! ¡Titán Cameraman con el martillo! ¡Qué grande amigos! Madre, o sea, por favor, por favor ¿Podemos volver a ver esa entrada? ¿Tor 10 entradas del anime? Mirad, mirad Nos va a matar ¡Y toma! ¡Qué martillazo amigo! Lo revienta Ya está mejorado Titán Cameraman Claro, han pasado 12 capítulos Desde el capítulo 20 Ya podría tener la mejora Y le quita el parasito Para afuera Ahí está Titán Cameraman Mejorado con todo Con el martillo Salvoando a Speakerman Esto sí que hubiera destruido internet A niveles estratosféricos Y obviamente un Moonlight Porque es lo que nos hemos ganado Esquive the toilet by the fuck Vamos porque ahora Nos enfrentamos Al capítulo 57 ¿Y qué es lo que hubiera pasado? Si en este capítulo El Titán Cameraman Se enfrenta Al G-Man Falso Sí, al falso ¿Veis? Está ahí con Speakerman tal Y aparece Es que aparece como si nada Le dispara Y claro, Titán Cameraman Que se queda un poco rayado Y dice Venga Pues voy a por ti Me lanzo Y ahí está Titán Speakerman Que dice Bueno O yo también me uno a la batalla ¿No? Bombardeo todo un poco Y vamos para allá ¿O qué? Y ¡Uh! Lo revienta Ahora aparece El verdadero Bueno, bueno Esto es un lío ¿Qué le dispara? Bueno Titán Cameraman Es que se acaba de bajar Al falso Se está peleando con Titán Speakerman Se acaba de bajar Al verdadero Es que no puede Es demasiado Para un solo Titán Le dispara Le está haciendo trizas Pero se lanza ¡Uh! Vuelve a tumbar Al verdadero Ahí va Speakerman Le dispara Está en llamas Titán Cameraman Se levanta El falso ¡No! Le golpea Con lo poco que le queda No, no, no Está súper mal Pero Vale, le empieza a disparar Le hace bastante daño Madre mía Lo que está tanqueando Titán Cameraman En este Watif Es una locura Es una completa locura Le dispara Speakerman Y ¡Ojo! Ahí está Teddy Woman Se tira Y lo pilla bien Es el momento de desparasitarlo Pero Ahí está el verdadero Y el falso Que sigue vivo O sea, pueden hacer un combo Para evitarlo Bien Le disparan Lo consiguen Y se va Vale O sea, es todo igual Y el falso También se va A ver, no hubiera cambiado Gran cosa Simplemente hubiera roto internet El saber que había dos G-Man ¿No? Eso nos hubiera vuelto locos Pero ya está Titán Cameraman Tanqueó igual Y reventado Consiguió su objetivo Y ahora amigos Vamos con uno Bastante Reciente ¿Qué hubiera pasado Si en el capítulo 74 No llega a venir El científico El científico Tibi-Man Por lo tanto Claro Titán Tibi-Man Se iría por el G-Man Iría a matarlo Y Titán Cameraman Y Spikerman Se quedarían vendidos Contra los astros No No, esto no pinta bien Amigos Ahí está diciendo Bueno amigos Hasta aquí habéis llegado Os vais a casita Pequeños brothers Spikerman Bueno pues vale Me quito el sombrero Ya me he rayado Ya no quiero Y el otro igual Todos los Spikerman Al menos bailan Por su titán Eso está bonito Está falserito Y Aquí es cuando dice Hoy La guerra Terminará Veamos Claro Él se teletransporta Y se va directamente A por los Skibidi No Se quedan ahí Los titanes Y aparece el astro Madre mía Que vendida Esto hubiera sido Muerte y destrucción Para los dos titanes Aparece el astro Dispara a Titán Cameraman Y se marcha El científico Teyman Que no ha hecho Ni aparición Ni nada Dios Aparecen todos Los astros Y ahí está La madre astro Toilet ¿Verdad? Dios Dios Claro Este cameraman Pilla El titán Cameraman También va a pillar Bastante Ahí lo vemos Súper Reventado Esto es prácticamente Lo mismo que pasó Pero claro Aquí no está Titán Tibiman Tan Cameraman Entonces Para el golpe Y se lanza Con todo Sin poder Hacer prácticamente Nada Y claro Es que Speakerman No puede huir Titán Tibiman Es quien Le salvaba Y hay titán No Acabamos de ver Como matan A titán Cameraman No Y claro Al no estar Titán Tibiman No Esto si que no estoy Preparado Para verlo Esto si que no estoy Preparado Detrás Amigo No Titán Speakerman Tampoco Sobreviviría No Y para terminar Vamos a ver Uno increíble De un amigo mío Que se llama Freddy Con el que vamos A trabajar De ahora en adelante Y diréis ¿En qué vais a trabajar León? Tranquilos Calma Los que hayáis llegado Hasta esta parte Del vídeo Os lleváis a esa exclusiva Y ya veréis Más adelante Lo que sale Vemos a Titán Speakerman Reventando a todos Acabando con todo Lo que se cruza Y Titán Cameraman Así por cierto El What If Es bastante curioso Capítulo 57 Parte 1 ¿Qué hubiera pasado Si en este capítulo Fijaos Apareciera A ver Cuando aparezca Lo digo Vale De momento Es bastante parecido Chocan Todo en orden Siguen peleando Aparece Yiman Pero alguien Golpea Yiman Banda ¿Qué hubiera pasado Si aparece En el capítulo 57 El astro toilet Ya llamándole Traidor Cochino Asqueroso Cerdo Y absolutamente Todo Y bueno Esto si que hubiera Roto internet A niveles Estratosféricos En fin amigos Hasta aquí Han llegado Todos los What If Todos los Que hubiera pasado Si bastante Interesantes Y bastante Jugosos Si os soy Sincero Y me han gustado Una locura Por supuesto Recalco Lo que he dicho Porque con mi amigo Freddy Y mi amigo Imsan Voy a hacer Algo increíble Lo vais a ver Más adelante Pero es algo Que mucha gente Me pidió Y que finalmente Vamos a poder Hacer realidad Con la ayuda De estos dos Grandes animadores Así que Estad atentos Porque se vienen Cositas Dice todo esto Banda El Tido León Se despide Mil gracias De corazón a todos Por haber llegado Hasta el final Del vídeo Y nos veremos En la próxima Con más Adiós El Tido León El Tido León El Tido León El Tido León El Tido León